...en el uso de la palabra del diputado Germán Martínez. Gracias, Presidente. Bueno, tenemos pocos minutos, así que cuatro o cinco reflexiones sencillas. Primero, Presidente, venimos a reivindicar esta fórmula y el restablecimiento de esta fórmula mejorada, como bien explicaron los diputados Casareto y Heller, con el mismo deseo, con la misma pasión, con la misma convicción de aquel septiembre del año 2008. Cuando efectivamente usted era Jefe de Gabinete, cuando la Presidenta de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner y cuando el Director Ejecutivo de Ancés era nuestro compañero Amado Boudou. Y lo venimos a hacer en un contexto, Presidente, donde llama la atención algunas cosas que se han dicho. Primero, la fórmula del año 2008 jamás tuvo un fallo, como indicó la diputada Tundis, de inconstitucionalidad. Jamás lo tuvo. Es más, le están haciendo decir al fallo Badaro cosas que Badaro no dice. Inclusive, el fallo Badaro es anterior a la fórmula del año 2008. Es más, es el origen de que nosotros en el 2008 mandemos esta fórmula. Punto 14, el fallo Badaro. La movilidad no es un reajuste por inflación. Repito, la movilidad no es un ajuste por inflación. Lo dice el fallo Badaro. Y recién el diputado propinante dejó en claro por qué nosotros no incluimos la inflación en la fórmula. Porque tenemos certeza de que los trabajadores van a pelear en las paritarias los ingresos que necesitan para ganarle la inflación. Y como nosotros consideramos que el crecimiento de los salarios y el crecimiento de la recaudación son los dos grandes componentes que tiene nuestra fórmula, claramente queda manifiesto de que vamos a estar obviamente mejorando la situación de los jubilados en cualquier contexto el año que viene. Se dijo también acá que este no es un cálculo transparente y que no es predecible. Miren, se lo dije el otro día en la comisión, lamento que algunos no lo hayan escuchado. En julio del año 2015, 213 diputados votaron por unanimidad la extensión al sistema de asignaciones familiares y a la asignación universal por hijo, un proyecto de nuestra Presidenta de la Nación en ese momento, y se le extendió el cálculo que hoy nosotros proponemos que se reestablezca al sistema de jubilaciones y pensiones. Así que muchos de los que están acá estuvieron presentes. Esa fue una re-legitimación aún de aquella fórmula del año 2008. Se dijo acá también de que no tratamos los problemas de fondo. Miren, Presidente, nosotros estamos absolutamente dispuestos todo el tiempo, como estuvimos a lo largo de toda esta pandemia y de todo este año parlamentario, para discutir los temas que sean. Informalidad laboral, queremos discutir, lo discutimos. Ahora discutimos también qué pasa que teniendo aún una ley que generó un marco laboral para los trabajadores y las trabajadoras, principalmente de casas particulares, todavía tengamos 400.000 trabajadoras de casas particulares en negro, siendo que los aportes y contribuciones se pueden desgrabar de ganancias. Entonces también discutamos todo, discutamos también porque en una reforma tributaria lo ha dicho hasta el cansancio del Presidente de la Comisión de Presupuestos. ¿Por qué no vamos a discutir también la creación de puestos de trabajo? Pero no es cierto que estemos cíclicamente en el mismo lugar, Presidente. Lo quiero decir claramente. Hace 16 años nosotros estábamos discutiendo la inclusión jubilatoria por primera vez. Hace 13 años discutíamos la libre opción jubilatoria entre las AFJP y el sistema de reparto. Hace 12 años estábamos discutiendo la movilidad jubilatoria y en los pocos meses discutimos con la creación del SIPA, obviamente la unificación y la estatización de nuestro sistema de jubilaciones. Y en cada uno de esos momentos, Presidente, nosotros fuimos elevando el nivel de debate y hoy hay cosas que quizás en aquel momento se discutían y hoy ya no se discuten en Argentina. Probablemente no se discutan porque sea políticamente correcto no discutirlas, porque si lo rascamos un poquito, puede ser que muchos pongan en duda la inclusión y pongan en duda el manejo de quién tienen que estar los fondos de jubilación. Presidente, cierro diciendo dos cosas. Se equivocan con nosotros y piensan que nosotros nos vamos a conformar con este paso. Nosotros venimos acá a establecer un nuevo mejor en una historia que no empezó con nosotros y no va a terminar con nosotros. Nosotros nunca decimos que la historia empieza con nosotros. Somos parte de una historia más larga. Ahora, en esa historia más larga nosotros vamos a seguir peleando por cada uno de los derechos que tienen los jubilados y las jubiladas en la Argentina. Y en eso nosotros y el Movimiento Nacional Popular, si algo aprendió, y cierro, es que nosotros no solamente vamos a elecciones cada dos años. A nosotros todos los días tenemos que dar cuentas de nuestras acciones al pueblo argentino. Y si algo vale en todo eso, es la palabra de nuestro Presidente. Porque cuando nuestro Presidente en la campaña hablaba de que iba a poner en marcha el plan de Argentina contra el hambre, ahí está la tarjeta alimentaria. Cuando dijo que no iba a pagar la deuda a costa del hambre de los argentinos, ahí está la renegociación de la deuda. Cuando decía que iba a desdolarizar las tarifas, ahí tenemos las tarifas congeladas. Cuando decía que iba a gobernar él y 24 gobernadores, ahí tenemos las capitales alternas. Cuando decía también que iba a recuperar los medicamentos para los jubilados, ahí tenemos también los medicamentos para los jubilados. Así que, Presidente, con la misma convicción con que impulsamos esto en el 2008, con la misma convicción que rechazamos el cambio propuesto por Macri en diciembre del 2017, nosotros venimos acá a ratificar una vez más que este es un mojón más en una larga historia de recuperación de los derechos de los jubilados y las jubiladas en Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Germán Martínez. Gracias, Diputado Germán Martínez.